en el barrio Quintanina, en Managua. Con lesiones en su cabeza, fue trasladado de emergencia un motociclista tras impactar contra el costado de un bus que cubre la ruta 266. El joven, quien aparentemente se desplazaba a exceso de velocidad y respetó la luz roja del semáforo ubicado en el sector del barrio capitalino, La Quintanina. Cinco y dos minutos llegando acá, cuando estaba el alto, entonces yo me tiré por mi preferencia y el muchacho, estaban dos camionetas acá a la izquierda y el muchacho se fue sobre la orilla. Entonces cuando yo miré, no se miraba nada, de repente él apareció. Ya venía, llegando pues a la terminal acá, el retorno y normal, solo cuando él percansa. Y él fue el imprudente que no respetó la luz roja. Sí, sí, se tiró la luz roja. Con el objetivo de disminuir los percances viales, la cooperativa Ricardo Morales Avilés brinda asesoría a los conductores de sus buses. Soy miembro de la cooperativa Ricardo Morales Avilés. Nosotros tenemos pues un programa que todos los choferes de la cooperativa aquí de Managua los estamos mandando a seminario a través de la Urecotraco. Entonces ellos están recibiendo seminario para todo este problema que sucede en la carretera y la actitud del chofer con los pasajeros también. ¿El imprudente fue el motorista? Prácticamente sí, porque fíjense que prácticamente lo que ellos provocan es el accidente. Porque no respetan las señales, se tiran la roja, se aventajan donde no se aventajan, pasan entre medio de los vehículos. Agentes de la Dirección de Tránsito Nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!